...de los contagios masivos y las muertes por coronavirus es el gris pronóstico que hizo el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, en su declaración en el Senado. Ahora nos vamos a Washington, en la capital del país, está Javier Vega con más detalles. Javier, buenos días. Cuéntanos, ¿cuál fue el tono de Fauci en el testimonio que vio desde su casa? Buenos días, Nicole. Pues el doctor Fauci, desde su aislamiento, se mostró preocupado y se mostró empático. Su advertencia llegó al punto de decir que se podrían evitar muertes, se podría evitar sufrimiento, incluso daños económicos, si los estados siguieran las normas que se han dictado desde el nivel federal para esta reapertura. Todo esto en una audiencia del Senado, donde legisladores de ambos partidos presionaron a expertos en salud sobre un tema que ha sido el tema central de las últimas semanas, de si el país está preparado para regresar a la normalidad. Una audiencia, que hay que decirlo, fue fuera de lo común. La audiencia sobre el regreso a la normalidad no fue normal. El senador que la moderó y los cuatro expertos que testificaron estaban en aislamiento porque tuvieron contacto con enfermos de coronavirus. En contraste con sus más fuertes advertencias, comunidades y multitudes que se han lanzado a las calles no se protegen ni siguen las recomendaciones. Dijo que no habrá una vacuna lista para el regreso a clases, que las escuelas dependerán de que los contagios en su zona estén controlados y de que haya pruebas para aislar a los que den positivo. Calcularon que para septiembre tendrán hasta 50 millones de pruebas al mes. Los doctores esquivaron la artillería política. Los Estados Unidos tienen más muertes que cualquier otro país en el mundo porque los errores de la administración en los primeros cinco meses. El gran tema ausente, dice Jane Delgado, garantías a los que más arriesgan y son más vulnerables. A lo mínimo tenemos que darle a las personas que están trabajando la seguridad, que si están enfermos pueden quedarse en casa. El futuro, insistieron, depende de la respuesta del país, pero ante todo, del comportamiento del virus. En esta audiencia se le preguntó al director de los centros para el control de enfermedades sobre sus recomendaciones para la reapertura del país. Y es que según la agencia Associated Press, estas guías difieren del plan final de la Casa Blanca. Por ejemplo, el plan de la Casa Blanca establece que en esta fase 1 de la recuperación en la que nos encontramos, los viajes innecesarios deben solo minimizarse. Pero según el documento que está en poder de AP, esto dice que los sedes eran mucho más estrictos y que pedía que se limitaran, es más que se evitara cualquier tipo de viajes hasta la última fase de la reapertura. Nicole, el informe que te tengo desde Washington.